Si lográramos sólo eso, elegir autoridades que no nos roben, ya sería una gran transformación, como decía Alfonso Barrantes. Sólo elegir a alguien que no sea un ladrón en el Perú es una revolución. Y esa es la primera tarea que tenemos este domingo. ¿Qué es la democracia? Nos ha ocurrido constantemente y eso tiene que ver con la manera como decidimos. Es decir, este domingo 2 de octubre tenemos que elegir por los próximos cuatro años a quienes serán gobernadores regionales y conducirán los gobiernos regionales. Y elegiremos también alcaldes y regidores. Y será en este día en que el poder estará en manos de los ciudadanos. Es decir, que dependerá de nosotros lo que ocurra. Y si bien es cierto que la oferta no es precisamente la que quisiéramos. Es decir, que tengamos la absoluta convicción de quienes están yendo o aspirando con estas candidaturas a ejercer el mando de regiones y municipios. Están caracterizados principalmente por la honestidad y por las buenas intenciones. Es decir, porque su pretensión y su voluntad de involucrarse en procesos electorales y de esta manera en la política está guiado por su vocación de servicio a la sociedad. Pero en fin, así es como estamos. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y como digo, el poder este 2 de octubre está en nuestras manos. Dependerá de nosotros quien gobierne regiones y municipios. Y aquí habría que hacer un esfuerzo cada uno de nosotros como ciudadano para tomar la decisión que ayude a que por lo menos quienes gobiernen en los municipios tengan una primera característica. Y por supuesto también los gobiernos regionales. Una primera característica. Que tengamos un mínimo de, por lo menos ya, si no convicción de esperanza de que este no nos va a robar. Si lográramos solo eso, elegir autoridades que no nos roben, ya sería una gran transformación, como decía Alfonso Barrantes. Solo elegir a alguien que no sea un ladrón en el Perú es una revolución. Y esa es la primera tarea que tenemos este domingo. Es decir, hacer un esfuerzo por depositar nuestra confianza en quien, en primer lugar, estemos convencidos. Aunque no sé si eso es posible, pero en fin, hasta donde nos sea posible de que este o esta no nos va a robar. Pero en segundo lugar, que quien sea electo ponga sobre la agenda los problemas reales de los ciudadanos. Porque si algo nos ha pasado a lo largo de los últimos meses, y habría que decir a lo largo de las últimas décadas, es que la agenda de los ciudadanos no ha estado sobre la mesa. Es por eso que hoy, después de décadas de crecimiento económico, de números fantásticos a nivel de la macroeconomía, de atracción extraordinaria de la inversión, de multiplicación del presupuesto de la República, porque el presupuesto de la República y el Perú se han multiplicado, no es que ha crecido, se han multiplicado. El resultado, al final, es lo que estamos viviendo. Miren cómo están las ciudades, miren cómo está el país. Si nos comparamos con cualquier país vecino, damos vergüenza. Por nuestras carencias de agua potable, servicios de desagüe, por las condiciones absolutamente precarias en que viven millones de peruanos. Por un transporte que es un desastre del desorden y que tiene directa relación, no solamente con la ineficiencia y la corrupción de las autoridades, sino con una falta de empleo formal dramático, que obliga a la gente a actividades informales. Vivimos en un país donde la inmensa mayoría de la gente vive de actividades informales, y en muchísimos casos de actividades ilegales. Vivimos en ciudades donde las pistas están deterioradas, pese a que hay presupuesto para ello. Donde el recojo de la basura es simplemente inaceptable para cualquier país o ciudad moderna. Porque se recogen mal, se recogen mal los residuos óleos y se tiran a botaderos, y no hay ningún proceso de tratamiento de los residuos óleos como debería ocurrir en todas las ciudades modernas del mundo, incluyendo las nuestras. Es decir, estamos mal. Y estamos mal porque hemos elegido mal nuestras autoridades. No es ni siquiera un problema de recursos. No tenemos el argumento de ponernos a llorar porque somos un país pobre, que no tiene ingresos, que no tiene plata. Tenemos plata, tenemos recursos, podríamos tener mucho más. Si el presidente va hoy día a Perumín a dar un discurso optimista con respecto a la inversión en minería en el Perú, podríamos tener más, muchísimo más de lo que tenemos para gastar en resolver los problemas de los ciudadanos. Pero el problema es que con lo que tenemos, que no es poco, no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Y una vez más, y con esto concluyo, el poder está en nuestras manos este 12 de octubre. Porque si estamos como estamos es fundamentalmente por una razón. Porque hemos tenido autoridades corruptas e ineficientes. Es decir, no solamente porque nos han robado, sino porque además eran incapaces de resolver los problemas de los ciudadanos. Incluso las obras por las que han cobrado convenciones ilegales las han hecho mal. Se han postergado, se han sobrevalorado. Están muchas de ellas ahí tiradas sin terminarse. Porque ha habido esa perversa combinación de ineficiencia y de corrupción. ¿Y por qué estamos así? Insisto, porque pusimos en el gobierno, en todos los niveles, desde el gobierno central, desde las regiones hasta los municipios, a quienes no deberían estar ahí porque eran precisamente eso. corruptos e ineficientes. Bueno, esto es nuestra oportunidad de mejorar, aunque sea un poquito la cosa. Y de pensar con responsabilidad nuestros votos, porque quien está ahí va a ser alguien a quien nosotros pusimos. Entonces pensemos un poco las pocas horas que nos quedan hasta el momento de la votación.